¿Cómo estamos? Vaya mañanita, ¿no? O sea, bien. Y ahora viene aquí el Alto Oeste a darnos la chapa. Bien, no, pero está bien. O sea, a ver, de aquí, ¿quién ha jugado a baloncesto? En primer lugar, ¿quién ha hecho deporte así alguna vez en su vida y tal? O hace reporte. Normalmente bien, bajar. O sea, ¿quién de los que hacen deporte han jugado a baloncesto? Así, bien, que me gusta, qué tipazo se te nota. Hay algo que caracteriza a los que hacemos baloncesto, que tenemos un tipo. Pues bueno, pues, ¿y quién ha sido aficionado a baloncesto en sus años? Mozos o sigue siendo, a ver, así. Y de esos, ¿alguno del Real Madrid? Vale, ¿alguno del Barcelona? Bien. Está ahí levantando la mano llena de orgullo y satisfacción. Bien, vale. No, porque a ver, a lo largo de mi charla, os voy a contar un poquito mi vida. Y a lo largo de mi charla va a referencias al Barcelona. Evidentemente, yo siendo jugador del Real Madrid, tendrás que entender que son como nuestros hermanos cerrados en la fe. Persiguen lo mismo, pero por motivos totalmente, por medios totalmente que no son normales. Pero bueno, pero así a todo hay cierto cariño, mucho cariño hacia ellos. A ver, en la charla se llama El valor de la diferencia. ¿Por qué? Indudablemente, porque no sé si lo habéis notado, pero yo soy distinto. O sea, soy alto, guapo, bien parecido, un icono sexual. Y entonces, a mí, esta diferencia es lo que me ha permitido ser lo que soy. O sea, el ser distinto a los demás. Y estamos en un mundo en el que queremos parecernos, tenemos modelos y queremos asomejarnos todos a un modelo, pero en realidad luego lo que nos hace geniales es el ser distintos. Y es bueno que tengamos diversidad. Es bueno que seamos un mosaico. Un equipo se transforma en un mosaico de gente que piensa distinto, que obra distinto, que hace veces distinto, pero que tiene un objetivo común. Y yo creo que eso es lo importante. A ver, de lo que verse a mi charla está traducido en una frase que digo yo desde que, de toda la vida. No, yo, particularmente yo, soy como las televisiones. En los ochenta estaba cuadrado y ahora estoy más bien apaisado, casi panorámico. Y si me veis a esto, casi a punto de ser tidimensional, o sea, con lo cual ya estoy avanzando. Y es de este camino, de cuando estaba cuadrado, a cuando ahora estoy apaisado de lo que vamos a hablar. Porque lo importante es el camino que recorremos en nuestra vida. Y de hecho, mirad, cada uno tiene sus referentes. Mis referentes están dentro de mi equipo, es la gente con la que he convivido. Y indudablemente el que mandaba en el equipo son los bajitos. ¿Por qué? Porque tienen un carácter que nadie los aguanta, todos los bajitos. No entiendo yo cómo se puede medir menos de uno noventa y ser bajito. Pero bueno, pero tiene a ver los silos, ¿no? Entonces yo tengo a Juan Corbalán. Juan Corbalán tenía una frase, esperad que la tengo que leer. Nos pasamos la vida buscando un hueco en ella y nunca parece que lo encontremos. Pero este viaje nos ha llevado a muchos sitios. El éxito está en que nadie te invita a olvidarlos. Juan Antonio Corbalán, hay que ser repipi y retorcido para decir las cosas así. O sea, a esto solo diría un base. O sea, alguien, esto, de un 83, un tío así de estos raros. A ver, un pivot, un tío como es debido. Un tío de 2'13", diría más o menos... A ver, la vida es un camino en el que aprendemos continuamente. Con dos cojones, suave, conciso, tal, rotundo. Pero claro, todo esto, esta frase, la dice Steve Jobs o la dice Seneca o la dice cualquiera y la encontramos ahí y dice, joder, qué buena frase. La dice Fernando Romay y nadie aplaude. Joder, qué mal rollo. O sea, coño, un aplausito, ¿no? Bien, bien, vale, venga, va. Bien. No, pues esto, pues la vida es el camino. En realidad, si la gente, y lo digo muchas veces, la gente te dice, no, Romay, campeón de liga, campeón de tal. Yo al final no me acuerdo ni de los campeonatos que gané. Hombre, medalla de su olímpica, sí, porque fue una, joder, fue la primera y mola todo. Y su campeón es de Europa también, porque fue una y mola todo. Pero el resto de ligas, de campeonatos que has ganado más, te da igual. Lo que sí soy capaz de acordarme es de cosas que pasaron en cada uno de los campeonatos. Y de hecho veréis referencias a muchas de ellas. ¿Por qué? Porque lo que importa es el camino. Lo que importa es lo que has sufrido para conseguir las cosas. Y es a lo que verdaderamente hay que darles importancia, a ese camino que estamos. Al final, las copas, las medallas, lo que haces, al cabo del tiempo es un engorro. Las placas que te dan, o sea, de verdad. O sea, yo ya digo, vamos a fomentar las cooperativas agrarias, o sea, dame un jamoncito, prefiero eso a una placa. En casa me lo agradecen más, una placa hay que limpiarla. La medalla de plata del 84 está oxidada ya, o sea, venga, va, darle ahí y tal, haciéndole baños y esto. Porque además no es ni de plata ni nada. Por eso lo que importa es el camino. Y es de este camino del que vamos a hablar durante un rato, más bien corto, por eso voy a toda pastilla, porque no me dejan tiempo para más, pero vamos a hablar de este camino. Mirad, este soy yo. Yo nací, porque nací, y era ya un niño altito. O sea, la prueba está en que yo llevo cosas aquí, pues pulseras y cosas de estas por aquí. ¿Por qué? Porque en el nido, por ejemplo, a mí no me pusieron la pulserita que le ponen a todo el mundo, esta con su nombre. A mí decían, es ese. O sea, el cuco en el nido era de matrimonio ya. O sea, una cosa horrible. Imaginaos cómo era que mi madre tardó 12 años en tener el segundo. No tuvo que ser fácil, no. De pequeño también, mirad, yo soy este que está aquí, con una vecina de mi edad, con mi prima que tiene mi misma edad, ya lo que les acaba, yo soy este que está aquí vestido como de galindo. O sea, ¿por qué? Porque no había ropa para mí. O sea, a mí me tenían que hacer ya la ropa de confección, los zapatos estaban hechos por un zapato. Bueno, una historia. O sea, había nacido en un mundo que era un poquito más pequeño. Esto que decías, esto es una ventaja, ahora. Entonces era un inconveniente. ¿Por qué? Porque era distinto a todos los niños. O sea, dirías, pero en el cole tal, cuando te peleabas o cuando había pelea tal, tú ganabas siempre, una mierda. Yo me las llevaba de todos los colores. ¿Por qué? Porque si me peleaba con los chavales de mi clase, me zurraba el padre por abusón. Y si me peleaba con los de mi altura, como eran mayores, me forraban. O sea, que yo me las llevaba de todos los colores. Cuando estaba en parvulario, todos los niños estaban en su esta de parvulario y en su pupitre, esto, ¿sabéis? Esos bajitos que había de formica verde con la sillita pequeña y tal. Yo no cabía ahí. O sea, a mí me salían las rodillas por todos los lados. Con lo cual, me ponían una silla de mayores. ¿Cuál era mi castigo? Cada vez que me pillaban hablando, claro, que cada vez que hablaba me pillaban. Si estaba arriba, también podía haberlo pensado. Pero esto, pero nada, me mandaban al pequeño. O sea, una infancia bastante triste. Bueno, una infancia muy divertida, solo que tenía estos pequeños problemas. Y esto me lleva a decir que era diferente. Era diferente a los demás y no lo sabía. Y fue cuando llegó al baloncesto cuando me di cuenta. Pero al darme cuenta, yo decía, ya he pensado, y mi reflexión es, que si eres igual a todos, mal rollo. Yo creo que lo que tenemos es que buscar nuestra diferencia. Sentir en qué somos distintos, en qué somos mejores, en qué somos buenos de verdad. Y aportar esa diferencia en valor al grupo. Y eso es lo que era. Yo era un tío muy alto y de repente me llaman del baloncesto. Y me dice, yo estaba en el colegio, yo soy de Coruña, ¿no? Entonces estaba en el colegio y de repente llega un chaval de como de dos metros, ahí tal, más o menos de 1,90 y algo la altura que tenía yo, con tres añitos. Y me dice, ¿y tú por qué no juegas al baloncesto? Y yo dije, ¿por qué tenía que jugar? Soy de Coruña. Y dije, hombre, ¿por qué el baloncesto está bien? Y digo, ¿y luego? Y, bueno, ¿y por qué no vienes a entrenar? ¿Y para qué voy a ir a entrenar? Hombre, porque sería bueno para el baloncesto. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Para decidir si iba a entrenar estuvimos tres cuartos de hora, ¿no? Al final deciden entrenar, empiezo a entrenar allí en Coruña y sin visos de nada, no había empezado, ni había jugado ningún partido y de repente recibo una llamada en casa. Muy buenas, muy buenas. Soy Tomás González, entrenador de los juveniles del Real Madrid. Hola, ¿qué tal? No, nada, mira, que queríamos que vinieses a probar. ¿Y por qué tenía que ir a probar? Otra vez, y me dice, oye, mira, tío, esto es conferencia, estamos en el año 74, aquí las conferencias todavía se pagan, no es como ahora que hay tarifa libre, no jodas, o sea, no me hagas el gallego, ¿vienes o no vienes? Entonces decidí ir a entrenar, empecé a probar en el Real Madrid y ahí se abrió una nueva puerta en mi vida. Una nueva puerta porque tenía sentido, todo eso que era un problema hasta ahora empezaba a tener sentido. esa diferencia que tenía con los demás y que había sido un problema cuando era pequeño empezaba a ser una ventaja en algo, que era el baloncesto. Y me encantaba, y era absolutamente necesario. Y empecé a entrenar, bueno, yo cuando vine a hacer la prueba, mi prueba fue lo más subgénero del mundo, nadie tuvo una prueba como yo en el Real Madrid, claro, a mí me, empecé, imaginaros, Real Madrid, vienen los chavales, los mejores de toda España porque quieren entrar en el Real Madrid de juveniles, los mejores de toda España, se ponen a jugar un partido, empiezan a jugar con ellos y tal, y a mí me meten allí en medio sin tener ni idea. A los cinco minutos o antes me dicen, fuera. Digo, ¿qué? ¿Lo he hecho bien? Y decía, no, la has cagado, tío. Ponte a tirar debajo de una canasta. Me pongo a tirar y a los tres minutos me dicen, déjalo. Digo, ¿qué? ¿Mola? No, 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 eres malísimo que te cagan. Al final acabé haciendo una prueba que era, con un preparador físico, dice, cierra los ojos y anda sobre una línea blanca. Es más o menos lo que hace la policía de tráfico cada vez que alguien te tiene que hacer un test de alcolemia. Yo, claro, como calzo un cincuenta y tantos, aunque me desviase, siempre tocaba algo la línea. Eso me debió valer para algo porque me quedé en el Real Madrid. Pero después de hacer esa prueba, yo veo que el entrenador sube y se pone a hablar con el entrenador del primer equipo. Entonces, a Ferran y el segundo entrenador, lo los hay. Y están discutiendo. Y yo veía que unos decían que sí, otros decían que no. Pero al final baja el entrenador del Real Madrid, baja y me dice una frase que cambió mi vida. que es, chaval, te quedas en el Madrid porque yo creo en ti. Acojona. Yo creo en ti. Es la frase que ha marcado mi vida. Y yo creo que todos en esta vida hay etapas en las que debemos intentar que alguien crea en nosotros, que nos dé la oportunidad que me dio a mí Tomás González. Y hay etapas en las que nosotros debemos devolver eso a la sociedad y empezar a creer en gente. Es decir, ser creíbles y creer. Eso yo creo que marca mucho el mundo. Y a mí, cuando me dijeron esto de yo creo en ti, pues indudablemente hubo momentos en mi vida que me daban ganas de tirarlo todo por la borda. Hubo momentos de mi vida, de depresión, que me daban ganas de decir, no merece la pena. Pero siempre tenía esta frase, hay gente que ha creído en mí, yo creo en ti. Y es algo que marca la vida, ¿no? Esto es un poco como dice Johann Wolfgang von Goethe. O sea, trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. A mí me trataban como a cualquier otro a lo largo de mi vida. Pero en el baloncesto me dijeron lo que querían de mí. Yo llegué al Real Madrid, empecé, vivía y tal. Y vivía en un piso, en una pensión en el barrio de la ciudad universitaria. Y estaba con gente que ya había debutado incluso con el primer equipo, Javi Beirán, había ido tal, había sido internacional. Y todos me decían lo mismo. Decían, el único que tiene oportunidad aquí de llegar a algo eres tú, tío. Aprovechalo. Estamos en un mundo en que nos encanta como si eres distinto enseguida te meten en alguna tribu, ¿no? Si vas con chupas de cuero y eres así y tal, un tío apañado y tal, pues ya eres un heavy, ¿no? Si llevas barba y llevas el pelo corto, pues ahora resulta que eres un hipster. Si llevas el pelo así como cortado a trozos y tal que parece que no tienes dinero para ir al barbero y que te corten todo por igual, eres futbolista. O sea, a ver, sí, porque hay que ver qué peina os llevan, joder. Parece que no tienen dinero para pagarlo todo. Y si eres alto, no eres nada. O estás, pues eras no sé qué. Y en cambio en el baloncesto sí era algo. Sí era algo. Enseguida dejamos de... Tenemos que decir que la gente demuestre lo que es o por lo menos lo que quiere ser o para lo que está capacitado y decírselo a la gente. También el baloncesto me lo dijeron. De hecho, puse este chiste que dice más o menos... Para el examen todos deben pasar la misma prueba. Suben al árbol. Claro. Yo soy uno de estos animales. Es más, vosotros sabéis que yo soy un animal, incluso de estos. Entonces, a mí, con la trompa, el tal, me decían, súbete al árbol. Vosotros teníais que ver lo que era. Yo estudiaba en La Coruña, estudiaba en un colegio de estos que se llamaba entonces Estudiados por Libre, con lo cual te jugabas en el instituto, en un examen todo el año escolar. No, no había evaluaciones, no había nada. Y yo estaba como en cuarto de bachiller con la gimnasia de primero de bachiller sin aprobar. ¿Por qué? Porque el examen era... Claro, a alguno le puede parecer fácil. El salto interior de potro. Claro, a ver, sabéis, ¿no? Os acordáis, el potro, tener que saltar y pasar los pies por dentro de... Claro, mete estas piernas y estos pies entre los brazos y el cacharro maldito aquel. Las leches que me metía eran antológicas. Hasta que conseguí aprobar esto. Primero de bachiller. Salté un día de no sé qué pasó, me debí dar más impulso de lo normal. Salté y me dicen, vale, ahora para el segundo, que es lo siguiente que tienes que aprobar, tienes que dar la voltereta en el plínton. No me jodas. O sea, yo, que tengo culo para tres espaldas, ¿cómo quieres que dé la vuelta en ese cacharro maldito? Otra vez, venga, hasta que conseguí. Es decir, y en cambio en el baloncesto sí me dijeron lo que querían de mí. Y sí me dijeron, tú eres acorde a hacer esto. O sea, tú vas a ser el referente para cambiar este deporte. Y me lo hicieron ver toda la gente que estaba a mi alrededor. Y sobre todo me dijeron la frase de antes, yo creo en ti. Y eso marcó mi vida y esto hizo que evolucionase. ¿De qué manera? Con lo cual, yo creo que queda esta premisa. O sea, no hay que juzgar a todo el mundo con el mismo patrón. O sea, tienes que hacer ver a cada uno cuáles son sus fortalezas. Y tienes que saber qué fortalezas te vienen bien para crecer tú como organización. Yo creo que esto es importantísimo. No hay que juzgar. No todos somos iguales. No juzgues a todo el mundo por igual. Sobre todo no prejuzgas a todo el mundo para ser como tú crees que deberían ser. Sino aprovechate de cómo son para ser tu mejor. Y aquí estoy yo, en el Real Madrid de juvenil, en el año 75 ya. Yo soy el alto, el que lleva el número 8 aquí. Lleno, mirad qué sonrisas. Si llego a llevar piercing, se me oxidan. De la sonrisa que llevo me llega de oreja a oreja. Y ya formaba parte de un equipo. Y era parte de un todo. Pero para ser parte de un todo solo quedaba una cosa. O sea, trabajar muchísimo. Pero sobre todo, lo que tenía era el orgullo de formar parte, de saber que estaba formando parte de algo grande. Y esto es genial. O sea, todos tenemos que ser orgullosos, estar orgullosos de la organización de la que formamos parte. Vosotros estáis aquí, FEMARA. O sea, no cualquiera está aquí. Estáis vosotros. Y este sentimiento de orgullo yo creo que es muy importante. Esto es, esta foto, la he puesto porque esto es, yo empecé a entrenar, voy a contar la historia y luego explico lo que es la foto. Yo empecé a entrenar y claro, empecé en el Real Madrid, ¿no? Y yo venía con unas botas que habían crecido conmigo. Yo calzo un número considerable, es más, no es un número, es una utopía. Algunos me dicen qué número tienes y digo pi, un número imaginario que representa mi pie. ¿Por qué? Porque no sé qué número tengo. Unos dicen una cosa, otros otra. Y entonces llego al Real Madrid y he tenido unas botas que habían crecido conmigo, que estaban rotas, que más o menos se amoldaban y me dijeron, ah, tranquilo, somos el Real Madrid, ya sabes cómo son los del Real Madrid, te voy a contar a ti lo prepotentes que son. O sea, a ti que eres del Barça, te lo voy a contar. Y dice, yo tengo zapatillas para ti. Evidentemente, no tenían zapatillas para mí. Entonces estuve como tres meses entrenando con unas zapatillas de Walter Serbia, que era el que más tenía, que tenía tan solo un 15, que venía a ser un 50, y pidieron a Estados Unidos unas zapatillas de un jugador de la NBA que tenía más o menos mi número y aquí me llegaron. Este es el primer día que me pruebo mis zapatillas ya. Y yo estuve tres meses entrenando con las zapatillas de Walter. Todos sabéis cómo son las converse, que tienen una puntera de goma y tal. Pues llegamos, que esa puntera de goma se quitó, sacaba los dedos por fuera y así iba entrenando. Pero claro, ahora resulta que yo, está mi hijo en casa, mis hijas y mi hijo en casa y estaban estudiando y tal, y decían, jo, papá, es que no puedo estudiar porque no tengo el ordenador último modelo, es que no tengo el móvil no sé qué es que tal. No. A veces lo sustancial no es, digamos, el aparataje que tengas. No son estos estos bienes que nos hacen el trabajo más fácil. No. A veces lo que importa es la predisposición que tienes tú para el trabajo o las ganas que tienes de mejorar. Yo tengo que agradecer muchísimo a esta etapa porque estos tres meses no podía entrenar con el equipo, evidentemente, con los dedos por fuera no podías entrenar porque era un riesgo para mí tremendo, pero sí me permitió tener una base física y una base técnica que cuando me incorporé con el equipo, con el juvenil, cuando tenía esas zapatillas, ya no estaba tan en desventaja como estaba tres meses antes porque había trabajado mucho, me había puesto a nivel de los demás. Así que no nos quejemos de no tener todos los medios y vamos a suplir esos medios con predisposición, con interés personal, con ganas de mejora. Yo creo que eso es importante también. Y luego, evidentemente, una vez que se puedan se conseguirá todos los medios como son estas zapatillas que conseguí yo. a ver, es decir, no hay que buscar excusas, hay que trabajar con lo que se tiene, eso yo creo que es lo más importante, la capacidad de trabajo que podamos tener, las ganas que tenemos de mejorar, de mejorar nosotros y nuestra organización y eso yo creo que es importante. ¿Y esto que me provocaba? Una vez que entré en el equipo, muchísimos miedos, o sea, mi vida, es que no sé si se puede decir, pero mi vida es un acojone tremendo, o sea, yo vivo asustado, es más, tengo una hija de 20 años, ¿sabéis lo que es eso? Si alguien tiene una hija de esa edad, acabo de pasar los 16, 17 y 18 de ella, que es eso de que por la mañana le vas a decir buenos días y no sabes si te va a contestar o te va a gruñir, hay veces que te diga o qué tal tu día y otro día que dices ya estás y dice con más miedo que vergüenza, qué tal tu día, ay papá, no veas, me he encontrado con fulanito, qué guapo es fulanito, ¿verdad? Tiene tabletitas aquí y tal, no sé qué, porque además y me sonrió y yo le dije y él me dijo, si solo te he preguntado qué tal tu día, hija, y llevas un cuarto de hora contándome lo de fulanito, no fastidies, tal. Pues bueno, eso asusta, o sea, todos tenemos miedos, o sea, y los miedos son constantes, seguramente hoy estaréis aquí en esto, beberéis y cogeréis el coche y el miedo a que os pille a la policía, miedo a tener una inspección de hacienda, el miedo a estar con el amor de tu vida y que llegue tu mujer, no sé, todos estamos, todos estamos muertos de miedo continuamente, ¿no? y ese miedo, pues bueno, pues bueno, pues hay que convivir con él. Imaginaros, a ver, ah, imaginaros, o sea, ¿cómo se combate ese miedo? Perdón, ¿cómo se combate ese miedo? Ese miedo se combate de dos maneras, o sea, yo con el baloncesto indudablemente, claro que tenía miedo, tenía muchísimo miedo, estaba constantemente, ¿por qué? porque era toda una evolución, entonces tú puedes combatirlo, con la huida, es decir, estar como un pollo sin cabeza, salir al campo y decir, pues lo voy a hacer todo y malo será que haciéndolo todo no haga algo bien, y entonces yo salía, intentaba coger un rebote, poner un tapón, llegar, hacer, defender, atacar, y entonces hacía de todo y no hacía nada absolutamente bien. o con el bloqueo, ¿qué es? Pues no hago nada, me pongo un poco de perfil, me escondo en una esquina del campo, así yo a lo mío, me pego al mío, el mío no recibe y tal, y los demás que se apañen ellos, ¿no? Y en ataque igual, o sea, yo me medio escondo y tal, y qué tal, mal rollo, porque así no aportas nada al equipo. O sea, ninguna de estas dos cosas son buenas ni para ti ni para el equipo. ¿Cómo se debe combatir el miedo? Yo pienso que es de una manera. Primero, debemos preguntar. Cada vez que tengamos un problema, deberíamos tener la confianza suficiente como para ir a alguien y decir, oye, y este problema que tengo yo, ¿cómo lo podría solucionar? Seguramente habrá otro que haya estado en la misma situación que tú. ¿Cómo puedo defender a fulanito si es más rápido? ¿Cómo puedo atacarle a este tío si me tiene comido el tarro? ¿Cómo puedo hacer? Seguramente habrá otro que pueda hacerlo, que lo habrá hecho y que te dé la solución. Y además, la solución será mucho más fácil de lo que nos creamos. Con lo cual, yo creo que es un sentimiento importante de pertenencia al equipo cuando tienes el valor de preguntar. Después de preguntar, debes atender, claro. No es, oye, ¿cómo puedo defender a este? Y decir, bueno, ya le he pasado el marrón a él y tal. No, atiende y comprende la explicación. Y después, sobre todo, y ya al final, agradecer. Es algo que se nos está olvidando muchísimas veces, pero hay que agradecer a la organización, a quien nos da ese consejo, el hecho de que nos dé la solución. Porque si no agradeces a la tercera, a la cuarta, a la quinta pregunta que le hagas, te va a mandar a tomar posa. Con lo cual, es bueno de agradecer. Y sobre todo, no hay que poner nunca esta cara. Una vez que llegas arriba y que eres jefe, nunca debes te poner esta cara. Porque, ¿quién le haría una pregunta a un jefe así, tan mal encarado? Imposible. O sea, tú tienes que dar soluciones a la gente que está a tu alrededor. Nunca puedes estar, por muy estresado que estés, guárdate tu estrés para cuando estés solo y suéltalo por ahí. Pero cara a los demás, tengo una cara mucho más benévola con esto. ¿Y cuándo terminan estos miedos? ¿Cuándo creéis que terminan estos miedos? Nunca. Yo sigo asustaico perdido. Y además, intento asumir nuevos retos y sigo estando asustado conmigo. Nunca terminan estos miedos. Mirad, yo hablaba que en el 74, estaba en el, bueno, con 14 años, tampoco voy a decir, porque si no vais a saber de qué edad tengo y no la aparento. Estaba en el Real Madrid juvenil. Al año siguiente, no me dio tiempo ni de, ni de habituarme y cuando ya estaba medianamente contento en el Real Madrid juvenil y ya empezaba a dominar aquello, me pasan al Real Madrid junior, otra categoría superior. Joder, otra vez volver a empezar, otra vez al seguintir los vértigos. Y tal. En medio, me llevan a la selección junior. Joder, a Europa. Ya. No sabéis, luego os contentaré. Bueno, la selección junior, porque yo hasta aquí, digamos, Real Madrid juvenil, Real Madrid junior, yo era el alto de España, ¿no? Y más o menos lo tenía controlado. Cuando llegué a la selección junior, esto fue, en un campeonato en Santiago y de repente, a la puerta de mi habitación, oigo unos golpes que casi tiran la puerta. Abro y veo una cosa naranja, enorme. Y digo, ¿qué es esto, por Dios? Qué horrible. Era la camisa de Tachenko, que venía de jugar los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76 y venía directamente a jugar el campeonato de Europa que iba yo. Y yo decía, pero bueno, me han engañado. ¿Qué coño? Yo no soy alto, yo soy una mierda de tío que te cagas. Y efectivamente, al lado de Tachenko, es que era imposible, o sea, no, 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 nada. Y tal. Y dije, pues entonces, tendré que variar y tendré que trabajar muchísimo más para poder contigo. O sea, sí, esto fue una cosa distinta, así, como un impulso que dio en mi vida, pues eso, selección junior. Al año siguiente, al Real Madrid senior. Joder, mola todo. Al año siguiente, a la selección absoluta. Estamos hablando que desde que hice la prueba esa, ¿os acordáis? Que no se podía hacer la prueba y que hice el test psicotécnico. Hasta que estaba en la selección absoluta, pasaron cinco años. No dejaba de ser un becario y estaba ya acodeándome con los directores generales del baloncesto español. Eso da miedo y sobre todo no te permite ni calibrar, es todo, trabajo, trabajo, trabajo y no te permite asentarte en ningún momento. A que nosotros muchas veces tenemos situaciones de estas, que el trabajo nos puede, que no podemos calibrar, que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues hay que parar de vez en cuando. Tienes que asentarte y tienes que buscar la manera de poder. Pero esto, si os fijáis en lo que es la evolución, esto viene a ser más o menos como esto, como un árbol. Son círculos concéntricos, son, vas rompiendo tu círculo de confort para ser más fuerte. Y pobre de ti que en un año, año y pico, no vuelvas a sentir estas mariposas en el estómago para, que hace, que te provoca el romper los círculos de confort. Porque entonces es que no estás creciendo, es que no te estás haciendo más fuerte, no estás evolucionando. Y imaginaros que, digamos, la parte más, así, más oscura, pues es mi época de baloncestista. Y después, una vida que hubo por delante que también suponía el romper estos círculos de confort. Y si no, mirad. Ay, no se oye. Oh, sí. Mama doesn't even have an inkling that I'm walking in a nightclub in a pair of my six-hands. So, please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion, give a working girl a chance. don't tell mama, don't tell mama, don't tell mama, whatever you do. If you have a secret to bear, I will keep you, I will never tell I will never tell you, I'm making every promise that I gave her. If you like I will never say I will never tell you. And then, I was, I was, I was in a television, I was a man to be my la cadera, las manos me iban a Detroit, con lo cual me daba vergüenza. Pero si la cogía de la cintura con los pulgares, llegaba a sitios también comprometidos. Y yo decía, ¿cómo hago para cogerte? Y la respuesta fue muy fácil. Como quiera, espero que no me caiga desde ahí arriba, por favor. Esto, pues ahí está. Luego también he jugado a fútbol americano, he estado en cantidad de sitios, he montado diversas ONGs, o sea, evolución, evolución, vértigo, mariposas en el estómago. Tanto es así que ahora me planto aquí delante de todos vosotros a contaros mi vida, siendo gallegos, con lo que somos los gallegos, que abrimos la puerta de nuestra casa, pero no abrimos ni nuestro corazón a nadie, pues aquí contando mi vida y contando estos avatares para que vosotros, para intentar daros el mensaje este de que sentimiento de pertenencia y evolución y ser distintos, que mola todo. Y ya nada, como decía, de repente, esto era el referente que tenía yo. ¿Quién ha sido seguidor de baloncesto que peine canas o que no peine? Tú, por ejemplo. ¿Cuántos conoces de aquí? A ver, espera, que me pongo aquí, que no te veo. Ya. ¿Conoces a alguien? Ah, no se ve, vale, venga. Pues entonces, esta es la selección que ganó la medalla de plata en el 73, una preselección. Entonces están Bravender, Luig, Rullán, Estrada, Santillana, Prada, Beltrán, Cristóbal, Cabrera, Escorial, Sagibela, Corbalán, Flores, Iradier, Fernández, Antonio Díaz, Miguel en el medio, Lluís, tal. Estos eran mis referentes. Estos eran la gente a la que respetaba y con la que quería, y esto era el sitio donde quería estar yo. Pero sobre todo lo que había era un sentimiento de respeto hacia ellos tremendo, ¿sabéis? Un sentimiento que me permitía intentar mejorar lo que tienen, pero en absoluto sin perder el respeto a todos ellos. A mí me parece esto, pues, no sé, las empresas, las empresas familiares que de repente llegan y dicen no vale para nada lo que has hecho tú. No, no. Lo que he hecho yo sí vale porque me ha permitido llegar hasta aquí. Si puedes, mejoralo. Que te sirva de impulso para ser mejor. Pero no rompas lo que hay antes porque lo de antes no se ha valido hasta ahora, hijo. Ahora muchas veces estamos viendo en las noticias que parece que todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha valido para nada en los últimos tiempos y tal y que hay que empezar de cero. No, en absoluto hay que empezar de cero. Tú respeta lo que está hecho y a partir de ahí podrás mejorar. Nosotros respetábamos lo que habían hecho ellos. Y de hecho hay tradiciones que venían de nosotros antes y que se siguen haciendo ahora, incluso ahora, en los tiempos actuales. Alguien ha oído hablar de que en la selección se juega la pocha. ¿Por qué se juega la pocha? Porque por lo menos en los 80, cuando estaba yo, había toda la gente en Aragón, se jugaba muy mal al musy, en Cataluña no tenían idea de jugar y tampoco era cuestión de abusar ellos. Ellos juegan más al tuto y por eso se juega la pocha. Pues se sigue jugando a la pocha un poco como continuación de estas tradiciones. Cosas que hacíamos nosotros se siguen haciendo ahora. ¿Todo por qué? Porque hay un sentimiento de pertenencia y de respeto a lo que se ha hecho antes y lo que han hecho antes también esta gente, que les ha permitido sumar. O sea, lo que se intenta es sumar sobre. Pues si empiezas de cero siempre te quedas en el primer peldaño y nunca subirás la escalera. Y primero hay que ser válido para luego ser valioso. Es decir, nosotros por ejemplo en los 80 era la época muy revolucionaria. Llegó un hombre que revolucionó el Real Madrid. El Real Madrid era jerarquizado al tope. O sea, de hecho, cuando llegaba un presidente o llegaba alguien, enseguida se ponía todo el mundo en fila y además ya sabías tu sitio porque era por antigüedad. O sea, era todo. Y claro, el espíritu de los 80 hizo que se rompiese eso. Y uno de los que lo rompieron fue Fernando Martín. Pero ¿qué hizo Fernando Martín? Primero, cuando jugábamos al poco de llegar, meter 20 puntos en una final de un campeonato del mundo de clubs. Y una vez que quedamos campeones del mundo de clubs, estando él ahí, empezó a romper. Primero se hizo válido, luego se hizo valioso. Primero demostraba lo que es para luego intentar cambiar y hacer todo un poquito mejor. En absoluto puedes intentar cambiar. Puedes ser un líder sin demostrar que eres válido. Fernando Martín lo hacía. O sea, de hecho, nosotros jugábamos un... Organizó... Organizó el Barça una final de la Copa del Rey. Y el Barça jugó contra el Juventud y pierde, siendo ellos los organizadores. Y entonces nosotros jugábamos contra Zaragoza. Y también, faltaba un minuto y pico, íbamos perdiendo como por 8 puntos. Y luego los Sainz pide un tiempo muerto. En el tiempo muerto nos dice lo que dicen los entrenadores en ese momento. Está el gilipollas, no sabéis hacer nada, parece mentira, estamos tirando el partido, tal, a ver qué hacemos, no sé qué, tal. Y llega Fernando Martín y dice, un momento, esto está ganado Lolo. Claro, era el líder en ese momento. Nosotros le miramos con ojitos arrobados del líder y decíamos, estás tonto o qué. Y el tío, lo primero que hizo en el salir al campo es tirar un tiro y meterse un morcillón que te cagas. O sea, atabler una cosa que no sé ni cómo entró. Si tira 50 en medio falla 49. Pero esa la metió. Y a partir de ahí, nosotros nos lo creímos y ganamos ese partido. Luego ya ganamos también la final. Pero ese partido, ¿por qué? Porque creíamos en él. ¿Y qué hizo él? Demostrar que era válido. Y luego nos llevó a la victoria ya en volandas, pero demostrando. Primero hay que demostrar. Y lo que tenemos que hacer siempre es pensar en el equipo. Pensar que el equipo, hay que hacer grande al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo te hace grande a ti. Si yo jugase en otro equipo de menor calidad, mucha menor calidad, como en Madrid, uno, yo no sé, que en vez de vestir de blanco, que mola. O sea, el llanero solitario, que es el héroe de la película, monta caballo blanco. Nunca he visto al llanero solitario montar un caballo blaugrana. Si estuviese en otro club, pues seguramente no estaría aquí, ¿no? Pero como estoy en el Real Madrid y tal. No, pero indudablemente todo esto a mí me interesa, que mis organizaciones, allí donde estoy, lleguen lo más alto posible. ¿Por qué? Porque me llevarán a mí en volandas para ser mejor y ser más grande, ¿no? Yo tenía mentores, indudablemente. Eran los jugadores, serán esos referentes a los que estaba. Ahí vemos a Bravender, vemos a Luik. Luik era mi ídolo de cuando era pequeño, porque era pivot, el gancho, tal. Yo intentaba tirar ganchos como Luik. Bravender era un jugador. De Bravender hay una historia que es... Yo la primera vez que viajo con el equipo, de las primeras veces que viajo con el equipo, en Copa de Europa voy a Yugoslavia, jugamos contra el Partizán, un partido horrible aquello, tal, tirando monedas, estábamos todos ahí, tal. Y en las primeras jugadas le meten una leche a Bravender, una chufa que le ponen la nariz de lado. El tío se viene al banquillo, le dice, cambio, y dice, no, no, cambio, no. Se coloca la nariz, se pone dos algodones, tira pa'lante y... Y mete 22 puntos y en la última jugada del partido al que le había pegado le puso la nariz como la tenía él. Rencoroso, sí. Hay que reconocerlo. Pero bueno, que te cagas. Y espíritu de sacrificio, todo. Más adelante estaba Fernando Martín, que estaba mal de la espalda y estábamos jugando un playoff contra el Barça y de repente se presenta en el hotel, dice, me han infiltrado esta mañana y vengo aquí porque sé que me necesitáis, pero no he venido aquí pa' que perdamos este partido, ¿eh? Así que ataron los machos. Incluso yo, más adelante, podía, estaba, estaba jugando también una fase final contra el Barça, que perdimos, por cierto, porque el Barça también nos ganó varias veces, y al principio del partido estaba, me produce una rotura, se me produce una rotura de cuadrices aquí, de esto, que tal, y me dicen, tenemos dos opciones, o te retiras y dejas de jugar el playoff, o intentamos que juegues de cualquier manera. Dijo, pues venga, pa'lante. Empezamos a jugar y entonces me daban, era partido día sí, día no, día sí, día no. Entonces me daban alción o valium o lo que sea, estaba sobao un día y medio, el día del partido por la mañana me despertaban un poco, iba a hacer un entrenamiento para moverme un poco, movía, se me, tal, eliminaba todo lo que tenía de valium en el cuerpo y tal, jugaba el partido bien vendado, bien esto, ganábamos, venga, va, pa'lante. Partido a los dos días, otra vez a sobarme, un día sobao tal, volvía otra vez ahí, perdíamos, joder, qué puta, otro partido tal, no sé qué, cómo voy de tiempo, no me estoy extendiendo mucho, ¿no? Justito ya. Bueno, pues esto, pues entonces, ¿qué quería de yo decir con esto? Que da igual el sacrificio que hagas que otro lo había hecho antes. Y después también esto es lo de, ¿veis el escudo del Real Madrid? Qué bonito. El sentimiento de pertenencia que teníamos. Hay una frase que decimos los veteranos que es esta, ni más ni menos, no eres tú, es el Real Madrid. Indudablemente, cuando tenía 14 años o 15 años o 17 años y estaba ya con el chándal del Madrid, pues lo típico que ibas por la calle y tal, princesa, estudias o trabajas y tal, y entonces te venía siempre un mayor y te decía, no seas gilipollas porque no eres tú el que hace el idiota, es el Real Madrid que llevas el chándal, así que, y yo perteneco al Real Madrid, no quiero ser idiota como tú porque tú hagas idioteces, así que, no eres tú el Real Madrid. Esto, ¿a qué viene a colación? Ahora mismo nosotros formamos parte de organizaciones, organizaciones empresariales y organizaciones que representamos todos. Y hay una cosa que son las redes sociales. Imaginaros que sois, no sé, trabajadores de no sé qué y que solo tenéis en la página de Facebook fotos mamados. O sea, con copas y tal, fiesta y sábado, que es vuestro tiempo libre, sí, que es vuestra página, sí, pero tú ya tienes que tener ese sentimiento de pertenencia y tienes que saber lo que es, cuidar tus redes sociales, cuidar todo lo que tienes, porque eso es importante. Y esto es vocación de servicio. Lo que hablaba antes de, mira, iba a poner una foto de mi ombligo, se lo he ahorrado y he puesto este que es más. Por muy grande es que sea tu sacrificio con el equipo, siempre habrá otro que lo habrá hecho antes que tú. O sea, no te creas que eres el que más se sacrifica, porque yo soy el que más, porque yo... No, 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 no. Hay otro que lo habrá hecho antes que tú. Porque por encima incluso que tu sacrificio está la organización. Y está bien que lo hagas, porque tienes que ser un referente para el equipo. Este es Cristóbal Rodríguez. Cristóbal es el jugador del cual heredé yo la camiseta, él se retiró y entré yo en el equipo, por eso lleva el número 6, y ahora es médico. Médico que me ha operado de no sé cuántas cosas. Yo creo que cada vez que tiene un problema dice, fastidiate que te tengo que operar para pagar la letra de no sé. Pero bueno, él también era médico de la selección. Él me ha operado de mil cosas. Puso una cadera que me fastidié, el brazo últimamente, tal. Y él tenía una frase que es tan efímero es la gloria como la miseria. Y es verdad, tampoco cuando tengamos un éxito comercial no nos debemos regodear demasiado en ello. Porque a los pocos días va a haber otro partido. Ni tampoco podemos sumirnos cuando no lo tengamos, porque a los pocos días hay otro partido. Nosotros estábamos en un campeonato de Europa y de repente le ganabas a Yugoslavia. Yugoslavia, que es difícil hasta de pronunciar. Joder, ¿quién juegan ahora contra Macedonia? Joder, eso es un postre, no es un país. Pero bueno, es verdad, llama la ensalada de frutas, más carojo. Pero bueno, pero tal, pero esto. Y entonces, y él siempre tenía esta frase. Y cierto es, tan efímero es la gloria. Siempre tenemos que estar preparados para lo que va a venir. Es una triste desgracia, pero es el tiempo. Si no, fijaros ahora. Mirad, ¿hay alguien aquí que sea del Valencia Basket? No, ¿verdad? Bien, mola. Cabrones los de Valencia. Mirad este partido. Partido. Estamos hablando tres segundos. Mete en canasta. De Antoine Diot, el lanzamiento de Jules dentro. Mola, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué emoción! El plato esférico, lo que acaba de hacer el escote. Espera, lo voy a poner otra vez. Que me ha gustado. No. No, fijaros. Fijaros en... A ver, fijaros en la reacción de ellos cuando meten la canasta. Estamos a tres, nueve, ¿no? Tres segundos, nueve. Sacan. Se la da a Diop. Diop tira. Quedan uno, tres. Están celebrándolo. Y según están celebrando, se dan cuenta de que han sacado el balón y se van a defender. Pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque tan efímera es la gloria como la miseria. Y hablando de la miseria, todo el mundo... ¿Te quieres callar? Espera. Todo el mundo habla del canastón de Jules. Pero yo creo que por encima del canastón de Jules, está el pase de Reyes. O sea, con un minuto esto, lo primero que hace Reyes es sacar rápido para poder poner el balón en juego y tener una oportunidad. Si él se queda regodeándose en la miseria y diciendo qué putada nos han hecho, pasa el segundo y no da tiempo a sacar. O permite que se organice la defensa y ya no le da tiempo a hacer la jugada. Con lo cual, ahí es un sentimiento de equipo. El interés de ganar por encima de todo. ¿Por qué? Porque la miseria es efímera. Y a estos les han de durar una décima de segundo. Detalles en el equipo. Mirad. Tenemos aquí a dos jugadores, voy rápido ya, que son Fernando Martín y Petrovic. Cada uno a su manera. Los dos geniales. Fernando Martín, todo intensidad. Entrenaba 120% cada partido. Tanto es así que incluso en días de partido, por la mañana, haciendo entrenamiento de tiro, te estabas jugando el uno contra uno, las jañitas y acababas con sangre. ¿Por qué? Porque no había piedad con él. Petrovic, cantidad, entrenamiento, tiros, no sé qué, interesante, todo. Los dos geniales. Cada uno a su manera. Hay que respetar a cada uno la manera que tiene de ser mejor y de integrarse en el equipo. Y hay que respetarlo. Dos líderes, dos formas de estar y estoy aquí con la recopa. ¿Qué hacemos? Y estos son dos jugadores, un poco, los traigo porque son dos compañeros, los dos yugoslavos, estuvieron el mismo año en el Madrid. El de blanco y negro es Mirsa de Libasic, el del color es Dalipayic. De Libasic, ese jugador, bueno, esto se lo he oído a Fainé alguna vez, que sus colaboradores los tenía catalogados como un desayuno de estos americanos, como un huevo con bacon. Había que estaban implicados en el desayuno, como la gallina, que había puesto el huevo, pero había quien estaba verdaderamente comprometido con el desayuno, que como era el cerdo, que para poner el bacon, tenía que dar algo más. Dalipayic, un jugador que estuvo en el equipo, tuvo mala suerte, se lesionó al principio, pero lo dio todo, quedamos campeones con él de liga y tal, pero muy bien, de Libasic, un jugador que llegó al equipo y lo que hizo fue integrarse, formar parte de él, tenía ganas de perpetuarse dentro del Real Madrid, porque tenía verdadera ilusión. Y es un jugador que luego, cuando este era bosnio, cuando fue la guerra, pues nosotros le ayudamos, sacamos su hijo y tal, ¿por qué? Porque dejó en nosotros un sentimiento de cariño importante. Lo importante no llega a las organizaciones, lo importante es perpetuarte en las organizaciones. Ya estamos, ya estamos. Los entrenadores, mis dos referentes, Lolo Sainz, Antonio Díaz Miguel, a Lolo Sainz, entrenador, digamos, jefe profesional a tope, que me hizo mejorar muchísimo, que le tengo que agradecer, Antonio Díaz Miguel, jefe paternal, ese que te acoge, te lleva a tu casa, te dice que te pasa, no sé qué, te hace. Los dos me hicieron mejorar, mil por cien. Los dos me putearon, mil por cien. O sea, con Antonio tengo el récord de ser el jugador que menos ha jugado en un partido. ¿Cuánto creéis que fue? Pues mirad, quedaba un segundo, estamos jugando contra Gran Bretaña y me saca. Sacaban los hijos de la Gran Bretaña, sacaban de fondo, dan un pase largo, lo tocan y se va el balón fuera. ¿Qué hace Antonio? Cambio. Y me sienta. En un segundo salía al campo y volvía a entrar. O sea, ¿era para cagarse en sus castas? Sí. Pero a Antonio se le decía todo. Y estamos hablando del equipo y el sentimiento de pertenencia que tenemos a él. Y eso yo creo que es esto. Y los jefes son una parte innecesaria en el equipo. Y después tenemos que estar muy preocupados o muy con predisposición a los cambios. Nosotros creíamos que teníamos todas las respuestas y de pronto nos cambian las preguntas. Nosotros creemos que tenemos la respuesta, que llevamos el negocio muy bien y de repente pega un bandazo y cambia. ¿Cuántos cambios? Los que ya tenéis cierta edad, ¿cuántos cambios habéis visto en el negocio vuestro? Nosotros, o sea, el baloncesto, el baloncesto es como Maradona, como Pocholo. Hay que ver lo que cambió por culpa de una raya. O sea, ¿he dicho yo eso? No. Bueno, pusieron la línea de 6'25, ahora 6'75, se abrió el campo, los pibos éramos meras grúas y ahora estamos. Y ahora pueden hacer un juego muchísimo mayor. Y esto, ¿qué puedo hacer por mí y por mi equipo? Indudablemente, esto era el contraataque. O sea, el contraataque, el que más corría el contraataque era Iturriaga, porque era Palomero. Pero entonces, resulta que Corbalán dice que el que más ayudaba en el contraataque era yo. ¿Por qué? Porque estando al lado del aro, el que primero ponía, de todos los pibos que ha tenido, el balón en juego. O sea, hay muchas veces que no podemos, por capacidad, el hacer las cosas, el ser predominante en todo. Pero sí podemos ayudar en todo. Tenemos que tener predisposición. Si no eres capaz de acabar el contraataque porque no eres rápido, pon el balón en juego. Por lo menos ponlo rápido. Esa es una cosa que me gustaría que quedase. Tener vocación de ayudar a los demás. De poder aportar algo. ¿Y cómo seguir siendo diferente? Indudablemente. Siendo dueño de uno mismo y siendo trascendente. Para ser dueño de uno mismo, uno debería trabajar. Y trabajar en todos los aspectos. Mirad, yo soy este que está aquí. Y la verdad, ese trabajo intenso, duro, que tenemos por detrás. La gente solo ve al deportista cuando sale al campo, pero nunca te ve cuando estás con el chándal de algodón, con el chándal feo. De hecho, en las noticias solo salen los rondos que hacen los jugadores, pero seguramente trabajan muchísimo más. Por lo menos los de baloncesto. A la gente solo nos ve con el chándal de brillos, pero no con el de algodón. Es cuando estamos en casa, cuando es esa formación la que debemos llevar a esto. Y decía este Pau Casal, que de repente le hacen una entrevista y le dicen, ya con 80 años, usted está ensayando seis horas diarias, ¿por qué lo hace si ya es el mejor del mundo? Dice, porque creo que voy haciendo progresos. Tenemos que tener ese afán de progresar, de no estancarnos nunca, de ser mejor día a día. Yo de eso a los chavales que estamos en los campos o que voy a los colegios le digo, ¿por qué entrenáis? Y muchos dicen, por ser el mejor, mal rollo. Si entrena por ser el mejor es que estás poniéndole puertas al campo. Entrena por ser mejor. Esa capacidad de ser mejor es la que te permitirá llegar a límites que nadie ha llegado. Ah, la foto, la clave del éxito. Ese es el tapón a Jordan. O sea, toda una vida se traduce en esto. Todo el mundo me recuerda por el tapón a Jordan. Joder, 20 años jugando y es una décima de segundo lo que se acuerda. Pero ahí está. Esto es para que veáis. Con esta mano lo metí. O sea, luego en la comida, si queréis, os dejo que os hagáis fotos con la mano, que mola todo. ¿Por qué? Pues le puso, soy el único español que le puso un tapón a Jordan. No vais a encontrar otro igual. Así que nada. La clave del éxito es vivir en equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio físico que nos da seguridad, un equilibrio técnico que nos permite mejorar y un equilibrio emocional, el entorno que tenemos, la familia, todo, que nos permite crecer. Indudablemente las tres cosas son importantes. Entonces, ¿y ahora qué? Y ya acabó. La herencia emocional, el karma, lo que nos dan a nosotros tenemos que devolverlo. ¿De qué manera? Porque hay que usar la fortaleza, tus fortalezas. Porque el protagonismo está en saber aprovechar la diferencia. Es decir, da igual que seas alto como Tachenko o bajo como Corbalán, lo que importa es ser bueno en lo que eres. Aprovecha esa diferencia. Corbalán, rápido. Hay veces que esa diferencia, que te crees que eres diferente, pues no lo eres tanto. Y cuando las cosas se ponen feas, siempre te queda el equipo. Mirad yo aquí con el gigante González, un argentino de 2'30", que vaya mierda de tío que soy, lo que decía. Esto decía Jordan, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y Jordan decía, un talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Jordan, ¿os acordáis? Al que le puso un tapón con esta mano. Bueno, sí, que luego si queréis. Hay que poner pasión en todo lo que hagas. En todo. Apasionaros, por favor. Eso es importante. Poner pasión en todo lo que hagáis. Ser igual a los demás te da confort, pero ser diferente te hace necesario. Recordad, todos los éxitos que tengamos se quedan en las vitrinas. Lo que importa es el camino. Las vivencias se quedan en el corazón. Hay que enfrentar a vuestros miedos y el karma. Tú lo que das en la vida es lo que te llevas en ella. Y a vosotros os llevo vuestra atención, vuestro cariño y muchísimas gracias por atenderme. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Un poco, un poco bastante, ¿no? Bien. Ah, que me quedo aquí.